Los santiagueños de oro Como te extraño mi amor, ¿por qué serán? Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me hiere y hace mal Solo te pido mi amor, vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada, tu hermoso sonreír Ese recuerdo me hace a mí sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Como te extraño mi amor, ¿por qué serán? Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me hiere y hace mal Solo te pido mi amor, vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada, tu hermoso sonreír Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Muchas gracias a todos Y Dios y la mil que los bendiga Así nos despedimos Gracias Radio Panamá A todos los que están junto a nosotros Muchas gracias Final, 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 final Señoras y señores De esta manera Hemos cumplido con todos ustedes Desde este escenario Y desde el escenario De Radio Panorama Se despiden Los santiagueños De oro Muchas gracias Muchas gracias, Dani Gracias a la señorita La fundora Un abrazo, madre Chau, chau, chau Gracias Nos vemos Hasta muy pronto 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 Gracias por ver el video